Muy buenos días con todos los presentes. Les saluda Michelle Baike, médico pediatra e intensivista pediatra del Hospital Rebagliati. Vamos a continuar con el curso que hemos realizado con mucho esfuerzo la Asociación Peruana de Medicina Intensiva Pediátrica. El título es Aspectos Prácticos en el Manejo de Infección por COVID-19 en Pediatría. Hoy día nos va a acompañar con su charla académica el doctor Vladimir Basurto y su tema es Transmisión del SARS-CoV-2 y Medidas de Protección del Personal de Salud. Ya, muy bien. Me escuchan bien, ¿no? Sí, ahora sí. Ahora sí, Vladimir. Perfecto, Vladimir. Vamos a, la charla la vamos a dividir en dos partes. Son los mecanismos de transmisión y las medidas de protección para el personal de salud, ¿no? Entonces, este, solamente generalidades, la enfermedad se llama el COVID-19, la enfermedad por cariño, el coronavirus, se le pone porque la epidemia ha empezado, su origen es en el año pasado, y el germen es un virus, un coronavirus, que es el SARS-CoV-2, ¿no? Al igual que la mayoría de brotes por coronavirus, se cree que la fuente primaria es un animal. El reservorio, lo más probable ahora es que se piense que es un murciélago en China y que el hospedero intermediario, que es donde es el virus, lo que se supone que vive en el murciélago y luego a través de una serie de mutaciones llega a ser infectante y luego necesita un hospedero intermediario, que puede ser, hasta ahora están viendo, que puede ser la tortuga, el pangolí, las hibetas, que es donde se genera otra habitación donde se hace más infectante y tiene esa capacidad para ya pasar al ser humano. Lo que se piensa es que, si bien los primeros casos se dieron en diciembre, la teoría actual es que la mayoría de casos, los inicios de la infección en China probablemente se hayan dado entre octubre y noviembre y ha habido transmisión comunitaria. Y recién se han dado cuenta cuando es que llegaron los casos de neumonía severa, ¿no? Pero se supone que estos más o menos, los casos severos, son más o menos el 15% que se van a presentar, ¿no? Entonces, en la estadística general. Y recién ahí es cuando se han dado cuenta y se dieron las medidas, ¿no? Son cuatro géneros de coronavirus. Los alfa, beta, gamma y delta. Los alfa y beta, por lo general, infectan mamíferos. Y los gamma y delta están en aves, peces y algunos otros mamíferos, ¿no? Entonces, aquí este es un cuadro donde se resume todos los coronavirus, alfa, beta, delta y gamma. Los coronavirus humanos, por lo general, son... Se han detectado siete coronavirus. Uno de ellos es el SARS-CoV-1, o el SARS-CoV, y el otro es el SARS-CoV-1, ¿no? Que son siete epidemias que se han producido en el año 2003 y en el año 2012, ¿no? El SARS-CoV-2 es un beta coronavirus de su género SARS-CoV-2 y esta estaría más o menos aquí, ¿no? Su posición. Y sería este... Se habría convertido hoy en el quinto coronavirus endémico en la población humana, ¿no? Entonces, por ejemplo, la mayoría de coronavirus circundante, por lo general, van a dar infecciones estacionales, que por lo general no llegan a ser una enfermedad grave. Pero los coronavirus que han dado enfermedades graves son las que les mencioné en la epidemia, ¿no? El primero ha sido el SARS en el año 2002, ¿no? Y que más o menos ha tenido una mortalidad de 10% y que se produce por el SARS-CoV-1, ¿no? Donde su animal reservoría el murciélago, pero se supone que el intermedio fueron las hibetas, ¿no? Unos gatos del Asia. Y el MERS, producido por el MERS-CoV-2, el terreno ha sido el murciélago y el intermediario ha sido los camellos. Entonces, esta ha tenido una mortalidad un poco más alta, pero ha tenido menos... Este virus no ha sido relacionado con infección a través de camellos, por lo tanto, su infectividad ha sido mucho menor y por lo tanto se ha extendido menos, pero su mortalidad ha sido más, ¿no? Y ahora tenemos al SARS-CoV-2, ¿no? Que es el que ha aparecido ahora y que es el que motiva de la charla, ¿no? Entonces, para empezar a hablar sobre la transmisibilidad hay que hablar sobre la constante o el número reproductivo básico, ¿no? Entonces, ¿qué significa una persona que tanta posibilidad tiene de infectar o causar casos secundarios? Entonces, los que están aquí son los que podríamos decir tienen menos tasa de infectividad y los que están al lado derecho son los que tienen mayor tasa de infectividad. Entonces, el SARS-CoV-2 más o menos tiene 1.3 igual que el MERS, ¿no? Que tiene 1 a 1.3 del número del R0 y el SARS, la enfermedad por coronavirus, más o menos su promedio está entre 2.5 y 3. ¿Eso más o menos qué significa, no? Es el número de personas a partir de una, que van a enfermar a partir de una persona, ¿no? Entonces, mientras más alto sea el número, más personas infectadas a partir de una persona enferma tenemos, ¿no? En promedio se habla de que SARS, el SARS-CoV-2, ¿no? Tiene un número reproductivo básico a promedio de 3, ¿no? Entonces, una persona va a infectar a 3 personas como caso secundario. Pero comparándolo con las demás enfermedades, por ejemplo, el ébolo tiene más o menos 1, ¿no? Y la influenza tiene 4. No, tiene 1 también, o a 1.3, ¿no? La rubiola tiene 4. El sarampión, inclusive, tiene mucho más, ¿no? Este número reproductivo va a depender de varias cosas, ¿no? Por ejemplo, la tasa de contacto infeccioso, la eficiencia en la transmisión y la duración de la infectividad son los que van a dar el número. Y el número hay que tratarlo de tener lo más bajo posible para tener menos infectados a partir de una persona que se enferma, ¿no? Entonces, para eso es que se hacen varias estrategias que es la que estamos haciendo ahora, ¿no? A nivel mundial, ¿no? El licitación social, el cierre de escuelas, el cierre de universidades, restricción de reuniones, ¿no? Para modificar este número también se hace que se tenga, por ejemplo, la higiene respiratoria de las personas que están enfermas, que usen sus más... ...manos y en los hospitales, incluso adecuado de equipo de protección personal, que es el motivo de la charla. Y el aislamiento domiciliario para los casos sospechosos. Entonces, mientras más se cumpla esto, el número aeroportuativo va a ser... ...o va a... ...se me escucha, ¿no? Ya. Ahora un poco más sobre transmisibilidad. El mecanismo de transmisión animal-humano, como les mencioné, la fuente animal se cree que es el murciélago, en todo caso no se... ...no se desconoce cuál es el hospital intermediario, y todo apunta a que esto se ha hecho, se ha realizado por el contacto directo de... ...con animales infectados o sus secreciones, ¿no? Hay una teoría, dos teorías para la evolución del virus a partir de los animales. Uno es que el virus por... ...por filogenética y evolución natural ha mutado a partir de los murciélagos, ha hecho una selección natural, y luego se volvió infectante hacia los seres humanos a través de un hospital intermediario. Y lo otro es que se supone que a partir de los primeros casos que se pueden haber sucedido entre octubre y noviembre en forma teórica, el virus ha empezado a mutar hasta lograr tener esa... ...esa posibilidad de ser más infectante humano. No sé, comparándolo con los otros virus, el SARS-CoV-1 y el SARS-CoV-2, ellos no tienen una capacidad de infección tan alta como el COVID. Es decir, es mucho más infeccioso que... ...inclusive se ha hecho estudio donde se ha logrado que... ...ventalmente se ha logrado que el gato y el burón se enfermen a través del SARS-CoV-2. Entonces, lo que sí demuestra es que puede haber infectividad de humanos a animales entre gatos, pero no se ha detectado ningún caso para determinar que los animales de compañía, gatos podrían contagiar a humanos. Eso todavía no hay evidencia de eso. En cuanto a los mecanismos de transmisión de humano a humano, se supone en varias formas, ¿no? Entonces, el mecanismo más común y el más frecuente es el contacto por gotitas respiratorias o por contacto directo o indirecto, ¿no? Hay un riesgo hipotético de transmisión por aire, se ha encontrado RNA viral y también se ha logrado cultivo en algunos pacientes a través de materias fecales, pero no se cree que esto llegue a afectar la epidemiología. No se ha detectado ningún caso que se haya contagiado por materia fecal o fecal de los pacientes ya infectados. La transmisión vertical igual no tiene evidencia y la transmisión por sangre no hay evidencia, aunque sí se ha encontrado presencia de los enfermos de virus en sangre, lágrimas, secreciones conjuntivales en aquellos que presentan conjuntivitis, secreción orofaringia, saliva, heces y secreciones. Por lo tanto, toda excreción de la persona infectante, excepto el sudor, deben ser consideradas como potencialmente infectantes, ¿no? Recordar que el principal mecanismo y el que sí está demostrado para la transmisión del SARS-CoV-2 es a través de las gotitas respiratorias generadas por la tos, el hablar, los estornudos y el contacto con superficies humanas, ¿no? Este es un esquema que nos habla de, no necesariamente para el SARS-CoV-2, como le menciono, para el SARS-CoV-2 son las gotitas respiratorias y el contacto directo o el contacto a través de fomites, ¿no? Entonces, pero en algunas enfermedades, por ejemplo, varicela, por ejemplo, tuberculosis, sí está demostrado que la posibilidad de transmisión aérea, entonces el virus puede viajar a más grandes frutas, ¿no? Entonces, acá están las gotitas que pueden ser respiratorias a partir de una persona que tose, esta puede generar gotas de 50 micras, 100 micras, que rápidamente se van a depositar en menos de un, por menos de dos metros van a depositarse y no se van a quedar suspendidas, ¿no? Pero hay algunos procedimientos que pueden generar que el paciente genere aerosoles y pueda avanzar más distancias y queden suspendidas en el área y contaminen sobre todo las superficies donde caen, ¿no? Entonces, y estas pueden generar también transmisión a través de contacto, que son los dos mecanismos por los que se conoce. Entonces, en resumen, la exposición para el coronavirus, lo demostrado es que eso es a través de gotitas respiratorias que más o menos tienen un tamaño entre 5 y 10 micras, o mayores, pueden haber de 20, de 50, y que se producen a toser, hablar, cantar, estornudar, que por lo general no llegan a más de un metro de distancia, un metro y medio, a través de contactos, a través de las manos, y una, por ejemplo, alguien toca a una persona infectada o que se haya las manos, que esa misma persona sea la enferma, se ha tocado a sus mucosas, entonces, y una misma se autoinocula el virus al tocarse los ojos, al tocarse la mucosa nasal, la mucosa oral, entonces, ahí es donde se produce la infección, ¿no? Y hay una, una, un riesgo hipotético que cuando se hacen procedimientos que generen aerosoles, entonces, los aerosoles son partículas de 5 micras que pueden transportar el virus, pero todavía no hay evidencia clara de transmisión por vía aérea, ¿no? Se ha hecho en forma experimental, hay algún artículo publicado en el New England donde por forma experimental se hace que a través de de un tambor, ¿no? Si se logra expulsar aerosoles, virus, y esto ha logrado que el virus se mantenga más o menos en el aire en promedio de una hora, pero esto se informa experimental, no se ha hecho ningún estudio en seres humanos a través de procedimientos que generen aerosoles y se ha medido el tiempo en que está. Lo prudente es que más o menos es media hora después de hacer un procedimiento que generan los errores, uno, uno se ponga a limpiar las superficies a los 30 minutos. Y esto es este, un video que más o menos nos muestra cuando uno tiene una tos, esta va a generar gotitas respiratorias, pero no va a generar aerosoles, ¿no? Estas gotitas respiratorias se van a diseminar más o menos hasta un promedio de un metro y luego se van a depositar en las superficies por gravedad, ¿no? Este video está publicado en el Llama este año, ¿no? En cuanto al periodo de incubación, como ven en la gráfica, el 50% o más o menos se indica que es una mediana entre 5 días de incubación, pero puede ser tan corto como 2 días y hasta 14 días de periodo de incubación. Por lo tanto, por eso los contactos se pide que se queden cuarentena, autocuarentena, autoaislamiento por 14 días. Este otro gráfico lo que nos indica es que la infectividad viral se da en los 5 primeros días. Ya está alta desde los primeros días de enfermedad, lo cual hace suponer que la transmitida inicia desde el periodo es pre-sintomático promedio de 24 o 48 horas. Hay otro trabajo en la que se ve que a partir de hasta el séptimo día, un trabajo alemán hasta los 7 días, uno tiene una gran transmitida viral, pero a partir del 8 ya no se le habrán encontrar, se logran cultivar virus, ¿no? Porque es diferente encontrar RNA viral a que a partir de esas muestras que encontremos se logre cultivar virus. Entonces, muchos de los trabajos que se presentan hablan de que se encuentra RNA viral, pero no necesariamente son infectantes, ¿no? A veces la cantidad que se encuentra es muy poca y lo que se encuentra a veces no se llega a cultivar y lograr virus infectantes, ¿no? Entonces, muchas de esas cosas hay que tomar su pesar cuando se lee un estudio, ¿no? Entonces, se cree que las personas son contagiosas por lo menos 24 o 45 horas antes y se calcula que más o menos 25% de esta transmisión se da en los periodos presintomáticos, ¿no? Como mencionamos en la gráfica, el pico de eliminación viral más o menos es a los primeros cinco días y el mayor de diez transmisión se da cuando los pacientes presentan síntomas. La eliminación de la RNA viral disminuye a medida que los síntomas ya disminuyen, ¿no? Y más o menos la evidencia lo que demuestra es que las personas por lo menos podrían ser infectantes o tener una infección hasta los siete días después del inicio de síntomas y luego de eso ya cae bastante la eliminación de RNA viral y no se ha logrado en este estudio alemán lograr que se encontrar virus vivos a partir de los cultivos, ¿no? Los vomites, como ven en este esquema, ¿no? El virus puede permanecer vivo en superficies dependiendo de la temperatura, de la humedad, esto también en forma experimental, ¿no? Se ha logrado encontrar entre dos, entre cuatro a doce días en superficies. Por lo tanto, es muy importante si tenemos una persona que está enferma limpiar adecuadamente las áreas comunes quizá donde está el paciente, ¿no? Con regularidad por lo menos dos veces al día. Y, bueno, nosotros tenemos algunos procedimientos generadores de los soles. Hay unos procedimientos que de por sí, por ejemplo, en la primera gráfica, tienen mayor riesgo de que el paciente tosa. Y, por lo tanto, al tener la vía aérea abierta y el paciente durante el procedimiento genera una tos, eso va a hacer que tenga mucho más riesgo de generar aerosoles y que sea mayor la infectividad. Pero hay otros procedimientos que dependen de de un flujo o de la velocidad de un flujo. Como, por ejemplo, dar ventilación a presión positiva. Entonces, estos tienen riesgo, pero es mucho menor, ¿no? Entonces, aquellos procedimientos en los que implique el manejo de la vía aérea específico que vayan a producir todos van a tener mucho más riesgo que los otros. Es lo que quiere decir este esquema. Y, bueno, se ha categorizado los procedimientos generadores visuales en categorías de riesgo, ¿no? Entonces, los que están en la intubación endotraquial, por ejemplo, el procedimiento de tractotomía, la ventilación manual antes de la intubación o la ventilación no invasiva, son los procedimientos de más riesgo y los que se han demostrado a través de revisiones sistemáticas que son los que podrían tener mayor riesgo de generar aerosoles. Sobre todo la intubación endotraquial, ¿no? Que es en la mayoría de estudios está con el OR más alto. Pero también podemos considerar la intubación, ¿no? La aspiración de vía aérea abierta después de la intubación, ¿no? Las broncoscopías, la gastroscopía, ¿no? Algunos procedimientos quirúrgicos que implican dispositivos de alta velocidad, como el ejemplo también los procedimientos dentales que implican perforación de alta velocidad, la inducción de esputo, con nebulización y fisioterapia, es lo que también tiene alto riesgo, el uso de la ventilación mecánica de alta frecuencia y la renovación carbón pulmonar. En teoría, las compresiones podrían generar, o sea, es teórico, aerosoles, pero sobre todo lo que sí se ha visto en aquella radiación que sea invasivamente ventilada y conectada al ventilador tiene riesgo, ¿no? Lo que tiene menos riesgo son las aspiraciones oral y nasal, ¿no? O la recreación de muestras orofaringeas, ¿no? Las cánulas de alto flujo, exipar burbujas, también, ¿no? Y los medicamentos corriendo, cuando el paciente tiene tos intensa, bueno, también considerar que podría pasar a alto ríos, ¿no? Pero más o menos estamos aquí. En cuanto a la nebulización, en general, no hay ningún trabajo que sustente, o sea, es teórico que se van a generar aerosoles, sí, pero no es que los aerosoles van a ser tan infectantes porque es una, es un sistema que va a producir, este, que no va a tener secreciones del paciente, sino que se va a poner un fármaco y esto se va a nebulizar y se va a ir al ambiente, pero no estamos haciendo, no estamos nebulizando virus, ¿no? Entonces, los trabajos de la mayoría no son concluyentes en que sea un procedimiento de alto riesgo, pero en todo caso, la mayoría de sociedades y protocolos indican que usar mejor SLMDI para evitar cualquier riesgo de infección. y por lo tanto, en los hospitales ahora en época de pandemia, se va a tratar de categorizar ahora los servicios o áreas hospitalarias por donde se realizan procedimientos de alto riesgo para ahí enviarlos, el equipo de protección personal adecuado, ¿no? Y las áreas que tienen, de cuidados agudos que tienen mayor riesgo para los procedimientos generadores de alto riesgo son las unidades de cuidados intensivos, las unidades de cuidados intermedios, la sala de shock trauma en emergencias o las salas o áreas clínicas donde con regularidad se usan procedimientos de aerosoles, ¿no? quirófenos donde se realiza esto o procedimientos como endoscopía, bronquocopía, gastrointestinal o bronquial, ¿no? Ahora vamos a hablar un poco de las medidas de protección personal. Entre todas las medidas para prevenir infecciones que realiza el gobierno, ¿no? y el Ministerio de Salud cuando se ocurre en los primeros casos o ya empieza la epidemia o en este caso del COVID-19 lo ideal es tener una identificación gráfica de los primeros casos y luego de estos tratar de disminuir o aislar a los contactos, ¿no? Entonces, eso significa diagnóstico y gestión de casos, ¿no? Entonces, a partir del caso índice, uno tiene que tratar de aislar a los contactos y tratar de que disminuya la cantidad de infectados porque eso va a ir aumentando, ¿no? Entonces, hacemos una identificación y seguimiento de los contactos, ¿no? Lo que también se hace es prevención de las infecciones en los entornos sanitarios, que es el tema de ahora, y prevención para medidas de salud para viajeros y sensibilización del profesional. Todo esto tiene que hacerse cuando se ocurre una epidemia, ¿no? Entonces, en cuanto a la prevención de infecciones en el entorno sanitario, hay cinco objetivos que tenemos que, que tiene que realizar la persona que tiene a su dirección una institución prestadora de salud para evitar la propagación de la epidemia, ¿no? Entonces, lo primero es reconocer en tiempo temprano de signos y síntomas de una infección respiratoria aguda grave, ¿no? Entonces, esto es importante, reconocerlo temprano. Lo otro, hay dos cosas que hay que implementar y ya debe estar implementado desde antes de esta epidemia, son las precauciones estándar para los pacientes y para el personal de salud. Entonces, esto es muy importante, ¿no? Porque esto son, son procedimientos, acciones que uno va a realizar independientemente de la infectividad del germen, pero que se ha demostrado que van a reducir el riesgo de transmisión de infecciones. El otro es la implementación de precauciones basadas en la transmisión. Entonces, hemos hablado de que hay transmisión por gotitas, hay transmisión por aerosoles, transmisión por contacto directo, ¿no? Entonces, para cada una de ellas hay diferentes formas de acordar el riesgo de la transmisión y del germen en el que estamos, vamos a implementarlas, ¿no? Y lo que también es importante es el control ambiental y de ingeniería. Entonces, debe haber una adecuada ventilación en las áreas donde están los pacientes, ¿no? La limpieza del ambiente hospitalario adecuado y la separación de la cama por lo menos un metro entre pacientes, ¿no? Es lo que dice la norma actual. El otro es el control administrativo, entonces, el gestor lo que tiene que ser es un establecimiento de una serie de infraestructuras, ¿no? Y actividades sostenibles para la prevención de esta enfermedad. Entonces, ya se recomienda ahora que debe haber un área de petriaje que los enfermos tienen que estar separados, ¿no? Por respiratorios y no respiratorios con dos triajes diferentes, con consultas diferentes y salas de esperas idealmente también separadas para habilitar esto. Entonces, el establecimiento de esta infraestructura es también muy importante. La formación y educación del personal sanitario en estas precauciones estándar, eso es también fundamental, ¿no? El desarrollo e implementación de pautas para el reconocimiento temprano de la infección se está haciendo. El acceso rápido a pruebas del laboratorio, se conoce que ya se han distribuido las pruebas rápidas y que también se están haciendo pruebas por PCR, ¿no? La prevención del hacinamiento especialmente en los servicios de emergencia, eso también es importante porque si no, los pacientes sanos van a contagiarse aquí, como puede estar pasando, ¿no? Y la provisión de esas áreas de espera específicas para los pacientes sintomáticos y la disposición adecuada si se hospitalizan en áreas diferentes, ¿no? ¿Cuáles son las precauciones estándar, ¿no? Estas son las que son independientemente de germen, pero que se ha demostrado que disminuyen la infectividad dentro del hospital. Entonces, hay que, fundamental, esto se tiene que cumplir siempre la higiene de manos, ¿no? Un adecuado uso de equipo de protección personal de acuerdo a los riesgos que tenemos, ¿no? Fomentar y educar al personal y a la población, ¿no? en la higiene respiratoria, ¿no? O epidemia de la tos, eliminar de forma segura los objetos punzantes, ¿no? La gestión adecuada del medio ambiente y residuos hospitalarios, que es lo que mencionamos antes, y la esterilización y desinfección de los médicos. Todo esto se hace para prevenir y controlar las infecciones dentro del hospital. Entonces, de esto no nos vamos a demorar mucho, pero lo que hay que recordar es que hay cinco momentos en los que tenemos que lavarnos las manos, ¿no? Antes de tocar al paciente, después de realizar una tarea séptica, ¿no? Una tarea séptica después de del riesgo de exposición a líquidos corporales, después de tocar al paciente y después del contacto con el entorno del paciente. Y eso nos va a evitar contagiarnos y contagiar al resto, ¿no? Por contacto indirecto. Entonces, recuerden que el lavado de manos se dura entre 40 y 60 segundos y si se vamos a usar un desinfectante con alcohol es de 20 a 30 segundos. Esto debe estar pegado en los servicios, ¿no? Para que los pacientes se acostumbren a hacer esta higiene de la tos, ¿no? Un pañuelo descartable, usar el códice que no tienes para poder estomudar, lavarte la mano constantemente y si es posible los enfermos usen mascarilla, ¿no? En cuanto a las intervenciones físicas para intervenir en la reducción del virus a partir de la infección por el virus HD1-1 de esta pandemia, se ha realizado una serie de trabajos y se demostró de que el lavado de manos, el uso de mascarillas, el uso del respirador N95, el uso de guantes, el uso de batas impermeables, ¿no? El uso de protección ocular o el uso de todas estas intervenciones han dado resultado de que son beneficiosas para la prevención de transmisión de virus respiratorios, ¿no? Entonces, eso es importante y muchas de estas son las que ya mencionamos en las precauciones estándar, otras van a ser estas precauciones de transmisión por gotitas, por aerosoles, por contacto, entonces están aquí. Entonces, acá resumimos más o menos las medidas de prevención para el contacto, ¿no? O sea, el paciente, la enfermedad o el virus se puede diseminar a través de contacto mano a mano y luego la autoinunculación a las mucosas, ¿no? O por contacto con las superficies contaminadas y por lo tanto lo que usualmente el implemento que nosotros tenemos para evitar la transmisión por contacto es tener una garantía permeable y el uso de guantes que no necesariamente tienen que ser estériles salvo cuando tenemos que hacer un procedimiento pero para evaluar a los pacientes pueden ser guantes no estériles, ¿no? Entonces, el proveer este adecuado equipo de protección de acuerdo a este riesgo ahí lo tenemos, ¿no? Y bueno, también la adecuada disposición de los pacientes, ¿no? En forma aislada o en un cuarto o en todo caso en una sala donde todos más o menos tengan la misma patología también podría ser, ¿no? Limitar el movimiento de los pacientes y este limpiar y desinfectar el área donde el paciente está con regularidad, ¿no? Lo otro es la transmisión por gotas. Entonces, estas son mayores de 5 mitras que no llegan a más de metro a metro y medio y entonces aquí lo que lo que se usa es la mascarilla quirúrgica y el protector ocular o facial, ¿no? Entonces, para estos tipos de contagios que se usa esto igualmente al paciente se le tiene que también colocar en un área donde estén infectados por el mismo patógeno para que no haya contagios de otros pacientes y también limitar la movilidad o el traslado de pacientes en lo posible para evitar el contagio. Y el coronavirus tiene un riesgo teórico para contagio por aerosoles, ¿no? Que son partículas que son menores de 5 micras y aquí lo que se usa es la mascarilla N95 aquí en el Perú o las FVP2 en Europa también se está utilizando, ¿no? Que son las que tienen certificación para el 95% de partículas de filtrar, ¿no? También se puede usar salas de aislamiento a presión negativa y limitar también el traslado de los pacientes. Entonces, estos son los equipos de protección personal que tenemos para las distintas formas de contagio que tenemos por el coronavirus. Entonces, la norma actual lo que recomienda y también la OMS lo que habla es que debemos utilizar cierto tipo de las protecciones de acuerdo al tipo de contagio que tenemos. Entonces, se ha demostrado que el coronavirus tiene contagio por gotitas y por contacto y por lo tanto tenemos que usar para casos, cualquier caso sospechoso confirmado de COVID-19 las precauciones estándar, las precauciones por contacto y las precauciones por gotitas. Y en caso de que tenemos un caso sospechoso confirmado por COVID-19, entonces, las precauciones van a ser y que genere, tenga algún posible procedimiento generado de aerosoles, entonces, aquí las precauciones serían la precaución estándar, la precaución por contacto y las precauciones por aerosoles, ¿no? Entonces, si yo quiero prevenir el contacto por gotas, entonces voy a tener mascarilla, toro ocular o escudo facial, mandilón y guantes de un solo uso. Si yo quiero prevenir también el contacto de forma directa o indirecta, ¿no? Voy a utilizar guantes, mandilón descartable y protécto ocular y pecheado. Si en todo caso, voy a querer prevenir la transmisión por aerosoles, el respirador o filtro N95. Entonces, la OMS categoriza de acuerdo al nivel de tensión los implementos de equipo de protección personal que nosotros vamos a necesitar, por ejemplo, una procedencia de entriaje, higiene de manos y la máscara médica. En cuanto al personal que va a recolectar muestras, ahí sí dice si las muestras en pacientes sospechosos, que va a atender a pacientes sospechosos y tomarles muestras, entonces ahí sí, higiene de manos, bata, respirador N95, gafas y guantes. Aquel personal que va a atender a los pacientes sospechosos o confirmados de COVID, pero en donde no se va a realizar ningún procedimiento generador de aerosoles, entonces ahí igualmente es higiene de manos, bata, mascarilla médica, gafas y guantes, ¿no? Entonces, esto es para la pandemia del coronavirus, ¿no? Y en lo que en todo caso, en los casos sospechosos o confirmados que sí se va a usar procedimientos generadores de aerosoles, entonces, es higiene de manos, bata, ahí cambian, ya no mascarilla médica, sino respirador N95, gafas y guantes. Ese es el equipo y por lo general la CDC y la mayoría de sociedades de Europa, esto lo conforman como equipo de protección mínimo que debería atender un personal de salud, ¿no? Entonces, eso también se recoge en las medidas de prevención y reducción de riesgos para los casos sospechosos que la norma que tenemos ahora en salud, Más o menos así estaríamos divididos, ¿no? Entonces, lo que es casos sospechosos o confirmados de COVID-19 no vaya a hacer ningún procedimiento generador de aerosoles y los que sí van a tener procedimientos generadores de aerosoles. Entonces, aquí la única diferencia es entre respirador. Entonces, tenemos producción ocular, mascarilla quirúrgica, guantes, mandilón y no se requiere botas. Y en cuanto a si se va a recibir un procedimiento generador de aerosoles, ahí sigue respirador N95, mandilón, protector ocular, guantes estériles y tampoco no se requiere botas. Esto es según la norma. Y el 27 de marzo salió la norma técnica, ¿no? El documento técnico para prevención y tratamiento de las personas infectadas por COVID-19. Esta resolución del 29 de marzo más o menos recogía lo que la MS recomendaba. Entonces, solamente que agregaba que teníamos que usar también gorro quirúrgico, ¿no? Entonces, para cuando se va a realizar procedimientos generadores de aerosoles, N95 y si no se va a realizar, más calidad. ¿Cómo es que se va a colocar este, esto? Entonces, yo creo que esta secuencia es la más, la que propone la CDC es la que, es la más correcta. Entonces, primero vamos a ponernos la bata, ¿no? Vamos a tener que ponernos la mascarilla o el respirador, luego el protector ocular o facial y finalmente los guantes, ¿no? Entonces, en este paso y en este orden. Cuando nos vamos a retirar el equipo de protección personal, recuerden que lo primero que nos vamos a retirar van a ser siempre los guantes. Recuerden que siempre los guantes están contaminados, por lo tanto, hay que sacarlos con mucho cuidado, despacio, luego los lentes, luego el mandil, luego la mascarilla y finalmente nos lavamos las manos, ¿no? Si uno quiere tener mayor acusosidad en la limpieza todavía, algunos hospitales recomiendan que entre cada procedimiento tenga una higiene de manos, ¿no? Y para evitar también el contagio. Recuerden que se puede hacer este procedimiento, el quitado de guantes junto con el mandil. Entonces, aportarían un paso. Lo que sí es importante es que cuando uno se retire el mandil lo tiene que envolver, ¿no? Y luego depositarlo en el tacho con la bolsa roja, ¿no? El protector facial y los lentes, como son también, es un equipo escaso, por lo general se está reutilizando en varios hospitales. Entonces, estos no se desechan, se colocan en una cubeta donde después se va a tener que limpiar y van a desinfectar, ¿no? El respirador, el 95 también se está ahora reutilizando porque es un bien también que está escaso. Entonces, por lo general, las mascarillas quirúrgicas no se van a, son de un solo uso y se deben desechar cuando ya se mojó o, ¿no? Más de un turno de 12 horas o 8 horas ya debería eliminarse y cambiarse porque se moja normalmente cuando estábamos hablando. Y la mascarilla en el 95 tendríamos también que se considera, si es que hay poco material, también se considera reutilizarlo. Y la miligiene de manos después de cada uno de estos. Entonces, más o menos, ¿cómo quedaría? Paso uno para ponernos la secuencia correcta según la guía que está, que se publicó el 29 de 27 de marzo, el vestido o mandil, máscara o respirador, las gafas o escudo facial y el gorro, ¿no? Entonces, y después finalmente el guante. Esto también, el gorro puede pasar de repente aquí o aquí, ¿no? No necesariamente, porque el gorro no está en las guías internacionales, pero en la guía nacional sí la ponen. Entonces, ahora más más adelante le voy a presentar un video donde el gorro podría estar inclusive primero o puede estar antes de colocarse la máscara. Y para retirarse la secuencia correcta, Mandil, gafas o escudo facial, bueno, el gorro, la máscara o respiración, respirador, desechar, todo en la bolsa roja y el higiene de manos que puede ser entre cada uno de estos procedimientos. Ahora, lo que ha salido es un nuevo documento técnico que ha salido el 14 de abril, ¿no? Con una nueva resolución del MINSA donde hay una pequeña modificación, ¿no? Y, bueno, ellos ponen ahí en las asteriscas que como en las emergencias y, bueno, y en el Perú la tuberculosis es endémica y la tuberculosis sí ha demostrado tener transmisión aérea. Entonces, para la atención del paciente en áreas COVID donde no se realizan aerosoles ha cambiado y ahora lo consideran el respirador N95. Y para los procedimientos donde se generan aerosoles se mantiene lo mismo, solamente que aquí nos ponen que podría utilizarse para los hospitales que tengan un mameluco u overol, ¿no? Y eso tampoco no está en la mayoría de hospitales, también en el extranjero no está considerado pero en otros sí, ¿no? Inclusive hay sociedades que lo recomienden, dicen que en procedimientos donde se hace procedimientos de vía aérea donde puede haber tos que es el procedimiento mucho más riesgoso y en eso cuando se van a hacer esos procedimientos deberíamos considerar hacerlos tener o intensificar nuestras medidas de protección personal, ¿no? Vamos a pasar un video que este es del Instituto Von Humboldt de la Universidad Cayetana Heredia y se lo he puesto en velocidad para que veamos cómo es el procedimiento, Entonces lo primero que tenemos que hacer como mencionas se señala un zapato que tiene que tener cerrado, tenemos que quitarnos los aretes, ¿no? las pulseras, guardar el celular, los follares, ¿no? y, bueno, verificar todo nuestro material, ¿no? respirador, guantes, lentes, cubre cabello, ¿no? cubre zapatos, chaqueta, pantalón, manilón, que es que en algunos hospitales se tiene todo esto, entonces lo primero que tenemos que hacer es ponernos, lavarnos las manos, ¿no? ya nos hemos puesto previamente ya la chaqueta y el pantalón y, bueno, recuerden que el lavado de manos se tiene que realizar más o menos entre 40 y 60 segundos, lo otro que vamos a usar es ponernos el cubre zapatos, ¿no? tratando de que no exista ninguna superficie expuesta, luego nos vamos a poner el manilón, ¿no? y si tenemos, idealmente tienes que tener una persona que te ayude y verifique que estás haciendo los pasos correctos y, bueno, te podría ayudar también a anudar tu mandil, lo que tienes que hacer ahora te pones el cubre cabello, recuerden que el cabello tiene que estar con un nudo, luego lo que tenemos que coger es el respirador de esa forma, ¿no? que estén colgando las tiras y luego nos vamos a colocar una tira, la tira superior por encima por encima de las orejas y la otra por debajo de las orejas, ¿no? luego lo que tenemos que hacer es acomodar el, ¿no? como una B en el puente nasal, ¿no? y la parte metálica para que haya un mejor sellado y luego tenemos que hacer la prueba de ajuste, ¿no? que significa que tenemos que exhalar y ver que no se escape el aire a través del respirador en el 95 lo que otro tenemos que hacer también es inspirar, ¿no? y ver que se golpe un poco. Luego lo que tenemos que hacer es ponernos el protector ocular y en todo caso las personas que usan lentes podrían utilizar el protector facial, ¿no? entonces uno de los dos nada más se recomienda no usar los dos. Luego tenemos que ponernos los guantes por encima de la chaqueta y colocar este estar seguro de que no haya ninguna superficie expuesta, ¿no? Entonces ahora la parte en la que personas más se infectan es en la parte de retiro, entonces también hay que tomar en cuenta que el guante está potencialmente está infectado y lo que tenemos que hacer es retirarnos de esa forma, ¿no? De una forma mucho más despacio de la que estamos viendo porque acá yo lo he acelerado el video. Colocarlo en la estrecha roja luego lo intensifica nuestras medidas de protección nos lavamos la mano nos quitamos el cubrezapatos ¿no? Siempre empezando por la parte posterior y luego ya tratando de ser lo más limpio posible lavarnos nuevamente las manos luego pedir ayuda para desatarnos y la persona que nos ayuda también debe hacer el checklist de que estamos haciendo bien luego desde la parte menos infectante a la parte que supuestamente es infectante como la pechera entonces tratar de hacer la mínima contaminación ¿no? Entonces luego tenemos que envolver por la parte interna y desecharlo en el tacho rojo luego lo que vamos a hacer es lavarnos nuevamente las manos retirarnos el protector muscular miren como lo retira desde la parte posterior nunca tocando la parte anterior para evitar infectarnos luego dejar en una bandeja para reestirilizarlo y luego nos vamos a quitar el protector facial en todo caso uno de los dos lo que se está usando nos lo volvemos a lavar la mano y luego nos tenemos que retirar la mascarilla recuerden y miren cómo se retira esto tiene que haber práctica para evitar contaminar lo menos posible pero recuerden que ahora en tiempos de escasez lo que se puede hacer es lograr que se puede guardarlos en una bolsa o en una cajita que es lo ideal y esto se puede reutilizar siempre cogiéndolo de las ligas finalmente nos sacamos el protector de cabello nos volvemos a lavar la mano y durante más o menos 40 a 60 segundos luego nos sacamos la ropa de trabajo y ya nos podemos ya nos retiramos ¿no? previo a la boda de manos final entonces más o menos es así y la guía de ahora consigna el uso de overall también ¿no? entonces para el uso de overall también tenemos que saber la forma en que tenemos que colocarlo y que también que podemos retirarlo ¿no? porque el colocarnos mal un equipo de protección que tenemos y que bueno ahora el documento técnico lo contempla que se podría utilizar lo importante es que si lo vamos a utilizar lo hagamos en orden y sobre todo a la hora de retirarnos este equipo cumplamos todos los pasos y la higiene de manos no se puede retirar cada implemento ¿no? esta es una propuesta que en la mayoría de esta es una propuesta del hospital de Columbia ¿no? en Gran Bretaña ellos continúan todavía este realizando su equipo de protección personal así como lo hace la recomendación internacional o sea si es que no hay procedimientos si vamos a manejar pacientes sospechosos y confirmados de COVID-19 que no se realizan procedimientos no van a realizar ningún procedimiento generador de aerosoles entonces aquí este si les dan su bata que puede ser reestirizable sus guantes su mascarilla y su protector ocular ¿no? entonces hay que tomar en cuenta ¿no? eso aquí no se da mascarilla en el 95 y para para los lugares donde si se va a realizar estos procedimientos hay dos tipos de podríamos clasificar ¿no? porque la guía nuestra no contempla dice que si lo tiene lo puedes utilizar y si no y si no podrías utilizar el otro que es el que estamos en el video pero bueno aquí por ejemplo aquí lo diferencian en dos tipos ¿no? de generador de aerosoles aquellos que están implicados en el manejo de la vía aérea aguda o en la activación entonces ahí este se va a utilizar un tipo de este tipo de de equipo de protección personal entonces ahí se incluye el overall entonces en todo ese equipo que por lo general en las guías actuales tratan de reducir el equipo a tres ¿no? para no hacer tanto gasto de material y tenga y tener un cuarto que esté fuera del cuarto ¿no? donde se está realizando la intubación enotraqueal que puede ser el que traiga material que se vaya a necesitar ¿no? entonces aquí si se usa la el gorro la bufanda la mascarilla en el 95 ¿no? el productor ocular las máscaras faciales ¿no? las botas ¿no? el overall y un mandil adicional ¿no? inclusive se consideran dos pares de guantes entonces pero en en el lugar por ejemplo en el musi donde también se realizan procedimientos generales de aerosoles pero que no impliquen la vía aérea es el que hemos visto en la en el video ¿no? ahí se usa la la el gorro la mascarilla en el 95 el productor ocular un par de guantes y un mandil ¿no? entonces ahí por ejemplo aquellas personas que están implicadas en todos los cuidados del paciente post intubación o el o o o el cuidado del paciente ¿no? con un ventilador con circuito cerrado entonces ahí podría utilizarse esto ¿no? en en todo caso gracias por la atención que hemos tenido no sé si cuánto tiempo ha durado la presentación si muchas gracias Vladimir Basurto más o menos ha durado cerca de 45 minutos muy agradecidos por tu participación el no sé si del auditorio virtual hubiera alguna pregunta alguna duda pueden activar su micrófono y hacer la la consulta yo yo tengo una consulta Vladimir este yo quisiera saber si es que dentro de la literatura revisada o publicada hasta el momento en todo el mundo se ha logrado establecer el impacto de del uso o del no uso de de esta presión negativa y recambio de aire de las salas donde se atienden estos pacientes críticos tanto adultos o niños ¿no? gracias de lo que sí de eso revisé pero no hay evidencia que a favor ¿no? todo es este en teoría podría utilizar pero también es teórica la infección aérea en coronavirus entonces es mucho más teórico este el tener eso ¿no? lo que sí se ha visto ¿no? es que quizás los recambios aéreos que no necesariamente tienen que ser compresión negativa porque eso se puede lograr con puertas cerradas y ventanas abiertas tienen mayor posibilidad de disminuir el contagio de virus respiratorios ¿no? que tener una sala de presión negativa ¿no? se menciona que ese es lo ideal ¿no? para estos procedimientos de alto riesgo como por ejemplo tener dentro de una UCI un cuarto para intubación con una sala de presión negativa y el equipo de presión personal eso dice la norma ¿no? pero evidencia no hay no se ha visto el impacto de tenerlo o no tenerlo pero lo que sí se ha visto que usar mal el equipo de presión personal si está en relación directa con contagiarse más y si y eso también por ejemplo en pacientes de UCI está en relación directa con el paciente se empeore porque si hay pacientes en general es porque va a haber menos profesionales de la salud y el sistema va a entrar en crisis por menos personal y por lo tanto el cuidado va a ser menor y el estenase del paciente también empeora ¿no? Ya gracias tenemos un par de preguntas de parte del auditorio Sara García consulta ¿cuánto tiempo podemos usar como máximo la mascarilla N95? N95 según la guía la norma dice que se puede utilizar en tres días consecutivos se puede utilizar la máscara o hasta siete días si es que se va en forma alterna pero hay que tener en cuenta de que bueno esto es en teoría ¿no? si uno cuida mucho su mascarilla si no si uno no habla mucho si no suda mucho entonces pero hay criterios para eliminar una mascarilla ¿no? si no pasa la prueba de sellado ¿no? en la que yo expiro y expiro y veo que no hay fuga de aire ¿no? si yo voto aire y veo que no y ya no por más que acomodo la mascarilla hay fuga entonces tengo que eliminar la mascarilla si veo que tiene una rasgadura también si veo que está manchada también ahora ¿qué pasa si yo voy a un área donde hay procedimientos de aerosoles? por más que mi mascarilla esté adecuada o sea la he cuidado bien pero si tengo un área he entrado a un área donde si se realizan procedimientos con aerosoles esa mascarilla también se tiene que desechar la norma te dice que puede ser tres días consecutivos o siete días si son alternos si lo cuidas mucho pero si ha habido ya procedimientos generados de aerosoles o un procedimiento donde tú has visto que hay eliminación por gotitas ¿no? y que visiblemente has visto que ha caído ahí en tu mascarilla ya no la puedes reutilizar la tienes que desechar por eso es que en algunos videos y algunos hospitales en otro país inclusive lo estamos haciendo aquí en mis servicios que a la mascarilla N95 se le agrega una nueva mascarilla que puede ser una mascarilla facial para cuidar este contacto de gotitas que podría caer a la mascarilla y tener mayor uso de la N95 por más tiempo entonces eso sí se ha visto no sé se pone dos mascarillas claro que eso implica mayor este gasto de mascarillas médicas pero la N95 es mucho más cara ¿no? y la podemos reutilizar me mencionaban creo que la guía 139 del mince está derogada sí pues la han derogado y ahora está la 193 en la 193 donde he puesto que para todas las áreas COVID la N95 la vamos a utilizar ahora y dan libertad para las personas que tienen los hospitales que tienen el over oil y la escafandra usarlas también pero bueno si queremos racionalizar los FPs que tenemos quizás las bufandas la escafandra el doble este mandilón el doble guante utilizarla para el manejo de la vía aérea aguda ¿no? para todo el personal que está ahí y los que y lo demás para lo demás manejo del ventilador no cuidado del paciente ¿no? pasarle visita sí nos hacen un aporte este Vladimir Rebasurto mencionan que deberían los pacientes tener ingresos diferenciados y una vez que está hospitalizado se refiere al enfermo ¿no? un equipo diferente debería ir a traer medicinas recetas y hasta plantean monitoreo por videocámaras ¿qué opinas sobre los ingresos diferenciados y que otro equipo se encargue de traer medicamentos? eso se hace para evitar la transmisión por contacto porque los tienes en diferentes cohortes con diferentes equipos eso hace que haya menos contagio y aparte que haces menos gastos de equipo de protección personal porque si tú sales de una sala donde sabes que hay sospechosos de COVID y sales otra sala donde sabes que no hay COVID para valorar a otro paciente tienes que quitarte tu equipo de protección personal y una vez que te lo quitas ya un poco difícil que te vuelvas a poner el equipo que ya usaste ¿no? te sacas el guardia te sacas el margen ¿no? te sacas el gorro para entrar a la otra aumentaría el riesgo de infección sí aumentaría el riesgo de infección lo que pasa es que eso es lo que falta personal ¿no? a veces hay cuatro en una guardia y bueno creo que a veces lo que están haciendo es quitarse el mandilón y luego pasarse al otro y luego regresar a ponerse el mandilón pero eso no está normal o sea la recomendación general es que deberían estar separados en dos ambientes diferentes con dos grupos de personales diferentes para evitar el contagio muchas gracias Vladimir Basurto muy agradecido felicitaciones por tu ponencia y por la participación que has tenido el día de hoy a través de la asociación peruana de medicina intensiva pediátrica te hacemos extensiva las felicitaciones y el apoyo que nos brindas a nosotros y a todos los médicos que han estado conectados y a mucho gusto también gracias por la invitación ha sido para mí una grata experiencia volver a al menos por el por la red ¿no? encontrarme con ustedes y bueno hasta pronto un saludo ¡Gracias!